Música Entonces yo aquí me rebuqué todos los días, me sustento todos los días mi casa, porque aquí estamos luchando, aguerrando a veces con agua, a veces con sol y así. Música Música Montelíbano es un municipio del Caribe Colombia, ubicado al sur del departamento de Córdoba. Su principal actividad económica es la minería, teniendo la mina a cielo abierta más grande de América. Montelíbano se destaca, entre otras cosas, por su desarrollo frente a otros municipios del departamento de Córdoba. A pesar de todo esto, es un municipio que presenta bastante informalidad en los empleos de sus habitantes. Hoy le daremos un vistazo a esta informalidad, qué tan grande es y cómo afecta a los habitantes de este municipio. Veremos los contrastes de la opinión entre la administración y estas personas que luchan por un derecho al trabajo. Buenas tardes, yo me dedico a vendedor ambulante ahora mismo, pues estoy posicionado aquí al frente de la olímpica, porque ya a la edad que tengo, pues ya me queda muy duro para andar en las calles, si me entiendes, porque una persona que levanté a mis hijos, tengo seis hijos, no levanto así como a peso de carreta. Entonces, yo ahorita me he ubicado aquí, ya tengo cinco años de estar aquí, y pues aquí recuerdo en la tardecita y vengo en la mañana, llevo allá abajo en un celador que me cele eso, y ya me voy para la casa de dormir. Entonces, yo aquí me rebusco todos los días, el sustento todos los días en mi casa, ya se me entiendes, porque hay, nosotros hemos, pues, fuimos desplazados, no tengo otra opción de trabajo, ya se me entiendes, entonces, pues, aquí estamos luchando, aguerrando a veces con agua, a veces con sol y así. No, es de una vez que llegué que me dediqué a eso, 24 años, que ya no había trabajo, no usaban trabajo ya. Pues, lugares de hijos no tengo, apenas quietos. Porque salgo así de la ruta de la avenida del estudiante, de allá, aquí. ¿Aquí es la calle? Ajá, ahora lo comencé hoy, domingo y los sábados. Los demás días son en la calle andando. Sí, ahora con este invierno, un cabello se le pone más difícil aún. ¿De qué forma lo ha afectado el invierno? El invierno porque hay días que pasa lloviendo, no puede salir. ¿Por qué pasa lloviendo? Porque pasa lloviendo, yo me levanto en la mañana, vengo al mercado a comprar o puedo comprar, y salgo a las 11 de la mañana de la casa, para acá. Y yo regreso a la tarde y a las 7, 8 de la noche, a la vez que voy llegando a la casa. ¿Por qué? Sí, hay veces que me tengo que trabajar más, porque hay veces que una persona que tenga trabajo normal, tiene sus horas, y yo no tengo horas. No, que hay que trabajar, el trabajo no deshonra a nadie, que hay que trabajar de lo que venga, porque el trabajo no deshonra a nadie. Bueno, es mi profesión, salí, vendé mis cosas, y de la casa contenta. Sí, no, sí, ya la gente aquí, todo me conoce aquí en el pueblo. En el sector comercial del municipio, podemos encontrar a muchos vendedores ambulantes y estacionarios. Están ubicados estratégicamente en este sector, ya que esto incrementa los beneficios a la hora de vender y a la hora de hacerse ver dentro de la población que también transita por este sitio. Exactamente, tengo que salir bien tarde. Es que hay frutas que se pierden, por lo menos como la papaya, a veces el banano, el aguacate, son cosas que son pérdidas que por lo menos si uno no las vende en el día, al siguiente día están listas ya o demasiado maduras, pues generalizando, pues, eso siempre se daña. Yo tengo por ahí 40 años de gestión de esta gestión. Tengo 40 años. Viví en el barrio San Bernardo, vivo en el Centro de la Fe, en el 50, pues ahí me consigo un ranchito. me estoy inundando bastante porque se puede notar que son inundaciones que hacen por allá estas casientes grandes, pues siempre nos inundamos agua a la rodilla. Pero bueno, eso no es siempre por lo regular en esos barrios San Bernardo. Un mandato, pues, desde el doctor José David, que no nos molestó, el señor Calles siempre nos molestó por ahí ahorita, pero se dio un acuerdo de que que podíamos trabajar. O sea, porque el derecho al trabajo no se le tenía a ganar y entonces hablamos con él y entonces nos dio el permiso para para volver a otra vez porque él nos recogió de aquí. Perdimos pocos cosas. Yo tenía, uy, yo bajaba aquí hasta 200, 300 gatos de chopo, plátano y eso, pero me tocaba quedar o pagar un celador. Pero entonces, eso es lo que él no quiere, que no estemos aquí, sino que ajá, exactamente, que él, bueno, por un lado, bueno, porque de esta manera la vida del pueblo se ve que se cambia, si me entiendes, pero entonces el hombre, ya echamos poquita carga y en la tarde recogemos, guardamos y en la mañana vuelve y regresamos. Y así estamos trabajando. Exactamente, él no nos ubicó, no nos, porque dice que por lo menos para la plaza Mercado del Sur, pero sinceramente yo me fui una vez para allá para la plaza del Sur y allá quebré, pues allá no van ni los ratones van por ahí, entonces para qué hermano no echarse mentiras, usted sabe que las cosas entran por los ojos, usted no sale a comprar un aguacate, pero si usted viva un aguacate, me provocó un aguacate, me lo llevé, si me entiende, entonces eso por allá, por la Quinta Porra, pues, es muy poquito el que va, por lo menos, como él dijo, él nos mostró que va a hacer una plazoleta para ubicarnos, bueno, está bien, vamos a esperar a que el hombre a ver qué soluciona, porque él dijo que a cada quien le iba a proceder su puestecito, pues, está bien, yo no me niego de irme, pero donde se vean el comercio, que esté en el comercio, pues hermano, porque, ¿qué más puedo aspirar yo por lo menos en esta altura de la vida ya con 56 años, por decir algo, yo quisiera que déganame el balote y quedarme sentado en la casa, ¿no? No, amistad, no, ¿para qué? Para qué, nada, nada, en ningún momento, ellos, el día que nos salieron aquí, vinieron respetuosamente, nos dijeron, nos mandaron una, antes de unos ocho días, nos mandaron, ¿cómo se dice eso? una, como una, exactamente, que no echéamos tanta carga o que ya podíamos desocupar y eso sí me entiendes, bueno, el fin del cabo, pues, se nos mató a qué sé y a las cuatro de la mañana, pues, ese día, sí, estaba como, río del hombre, pues, vino la policía y todas las cosas, pues, vinieron a echar las cosas y yo les dije, hombre, por favor, no hagan eso conmigo, yo recobro mis cosas, a lo bien, yo no, no pongo resistencia de recobro mis cosas, espéreme, dénme, no, dénme un momento, me dieron el momento, recobrí mis cosas, me fui, y así fue que yo perdi, por lo menos, me perdi casi como, como millón y pico de pesos porque, tal vez uno es pequeño, yo, yo trabajo con plata ajena, y así, perdí un poco de plata ahí porque se me maduró el plata, no se me maduró el chopo allá, eso no había venta, eso significa una fruta, usted moviendo el país para acá, eso es una cantidad que tenía yo aquí, entonces, son cosas que fueron buenos, son cosas que por lo menos pasan en la vida y uno tiene que resignarse a la, al que manda, manda, aunque mande mal, ¿estudio? mi papá pues, yo digo que, en el tiempo de eso, los vio eran muy abandonados, a veces con el estudio de los hijos, ¿no? entonces, yo no soy una persona estudiada, entonces, yo, trabajé, muy poquito rato, en finca, por lo menos aquí en Cuba, duré como dos años trabajando, pero eso, pero entonces, yo dije, todos los días uno, todavía era peor, porque hasta ahora que ya estaba metiendo uno por ahí, en esos montes, y yo dije, si también se me hace defender, pues una carreta, me puse a tragar una carreta, y ahí me he quedado, me he quedado, y ahí estoy, con mi carreta, con más de 40 años más o menos, ya está, en esa actividad, entonces, un pan de más coge uno, y a uno, hombre, la verdad es que le voy a decir una cosa, y muy sencillo, pues, te digo, nosotros nos inundamos, eso está, por lo menos, hemos metido cartas, para decirnos ayuda, no recibió ninguna clase de ayuda, para qué le voy a decir, ningún beneficio, de ninguna especie, para qué le voy a andar, palpareando, ni qué, diciendo lo que decir, no, por el momento, ninguna clase de ayuda, el municipio, nos ha prestado, antes, por lo contrario, y vuelvo y te repito, me perjudicó, esa vez que me echó de aquí, pero sin embargo, pues, vivo agradecido, como dice yo, Mede, porque el hombre, nosotras la otra vez, pero, de ayuda no, ninguna, para qué, ninguna, ninguna clase de ayuda, para mí, ninguna clase de ayuda, y puedo, me lo pueden preguntar, cualquier plaza pública, que nada, yo no, de ninguna clase, porque no sé, o sea, yo digo que de pronto, esas personas, que de pronto, que reciben una ayuda, es que estén ahí, ¿me entiendes?, pensamentemente, pendientes, ¿me entiendes?, yo no, paso los mismos, porque gracias a mi Dios, pues, yo muy grande y poderoso, tengo salud para trabajar, entonces, hay personas que se acostumbran, de eso, entonces, yo, nunca me ha, catenizado, por estar, pendiente, queda la alcaldía, pendiente, queda, si me entiendes, entonces, yo no, no ha puesto, ese interés, que de pronto, que la alcaldía, me, me ayude, ¿no?, fui, fui, hace dos meses, yo sé que, la presidencia, para los préstamos, del banco agrario, no me lo aprobaron, sin embargo, el señor Gabriel Calle, dijo que, eso lo dio a gober, por medio de la alcaldía, o, no sé, algo así, los préstamos, yo sé que Petro, me dio una plata, para los pequeños comerciantes, ¿no?, entonces, ahí estamos esperando, a ver, creo que a partir de este otro mes, que entra, van a clasificar gente, por lo menos, no me viene a estar allá, en la alcaldía, y, para la, de pronto, una, como él dijo, van a hacer unas maquetas, unos puestos, de pronto, al menos, tiene pendiente ahí, sí señor, vea, yo no recibo nunca, ni el, del gobierno no recibo nada, ni el Libra, ni el que venía, ni nada, para qué le voy a andar mintiendo, yo nunca, jamás, jamás, de los amas, pues, presupuesto, porque, ajá, si no me debería trabajar, con qué mantener, dígame usted, tendría que robar, tenía que estar, por ahí, cogiendo la agenda, una persona de mi edad, pues, para uno estar por ahí, enredado, no me parece conveniente, y siempre, como te digo, con mi plata ajena, plata ajena, y así, algo y para adelante, las cosas se dan, como Dios permite, pero, ajá, uno tiene que ser realista en las cosas, yo, de, 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 y la alcaldía nunca recibió, nada, nada de nada, bueno, aquí, por lo menos, el trabajo de uno, siempre lo miran así, por, por el hombro, porque, de esta manera, vive, habemos unos, pues, que nos tienen cariño, habemos personas que, que nos hacemos despreciar, por su modo de ser, entonces, yo, le diría a mis compañeros, pues, que traten de hacer lo mejor, hacer lo mejor, o sea, ser amables con las personas, para atendernos bien, si me entiendes, de eso, de mi parte, pues, a mí, por lo menos, mi nombre es, es muy poco conocido, a mí, tengo una foto, que dicen, es banana, ¿sí? Entonces, yo pregunté aquí para arriba, ¿cuál es banana? y eso, te dicen, ¿quién es banana? en el mercado, pues, ¿quién es banana? te dicen, ¿quién es banana? si es malo, si es bueno, o si es, ya, entonces, son cosas que, por lo menos, eso influye en las personas, o sea, aquí viene gente, ¿eh, tú eres banana? ¿sí? ¿quiénes? no, me mandaron, ¿eh, tú eres banana? sí, a mí me mandaron, un lana, que te comprar aquí, entonces, son cosas que, por lo menos, uno se llena de gratitud, por exactamente, le regaló su trabajo a uno, entonces, son cosas que, por lo menos, por mi modo de ser, entonces, hermano, pero, así en cabo, pues, estamos aquí, en la lucha, y, seguimos luchando, hasta que Dios permita, a veces, de pronto, señor Alcártir, pues, nos da una, una colaboración, alguna ayuda, yo cuando se pone, hace tiempo así, yo presiento, que mi casa se hunde, otra vez se hunde, no hay, o sea, que no se hunde allá, como eso, cuando el marato, el marato de él, el pájaro, en unas calles, la casa mía, tenía su piscito, tenía su, su terracito, y todo eso, entonces, al cerrar, al pavimentar, la casa mía, quedó un día, un día, y ya, se metieron los pisos, imagínate, yo que soy bajitico, y tengo que entrar así, por la puerta, o la usted, que no es mentira, y tengo que entrar, por la puerta, agachado, porque si no, me golpea, la, la vaina de la casa, y no he podido recibir, ¿eh? Sí, sí, bueno, o sea, las columnas, las columnas de la casa, las columnas no, la vía de amarre, tengo que agacharme, en la miga de barro, porque como eso, lo rellenemos, de padecinos, nos hundamos, y nos hundamos siempre, siempre nos hundamos, hundida, por ese lado, es un perjuicio, y no fue capaz, de pronto, hombre, vamos a ayudar a estas personas, que por X motivo, es muy bueno, porque uno no pisa barro, si me entiendes, quedaron hundidos, vamos a levantar esas casitas, alguna cosa, algún cancion de vivienda, alguna ciencia, y nada, ahí estamos, para muestra un botón, no es mentira, entonces yo, hasta que esto va a andar, ande diciéndome, pero por ese lado, pues, el hombre nos ha dejado trabajar, hasta que, estamos trabajando, hasta que él diga, hasta que él, mande, porque a él es que manda, entonces, pues, estamos agradecidos por ese lado, por él, porque a él, también vemos, que el espacio público, en este sector, es bastante reducido, debido a la aglomeración, de tantos vendedores, consultamos, al defensor del pueblo, con respecto, a esta situación, y cuál es su opinión, respecto a la temática, nosotros, como defensoría, la defensoría del pueblo, es, una entidad del Estado, encargado de la defensa, promulgación, de los derechos humanos, en ese sentido, pues, se brinda, toda la oferta institucional, a la comunidad, pero hay una delegada, que es la delegada, de derechos económicos, sociales, y culturales, que precisamente, lo que busca, es el apoyo, al tema, al derecho al trabajo, en ese sentido, lo que se busca, es que las personas, puedan acceder, y que sus derechos, laborales, puedan darse adecuadamente, pero no solo laborales, también, las actividades económicas, que ellos realizan, entonces, que haya la libertad, para poder desarrollar, las actividades económicas, desde la defensoría, se protege, en ese sentido, y lo que se busca, es que las personas, puedan también, tener el sustento, trabajando, honradamente, es posible, que en un porcentaje, esas personas, que llegan al municipio, como yo lo decía, lleguen, por temas, de la violencia, desplazados, por la violencia, de corregimientos, del municipio, al casco urbano, pero también, de otros municipios, a esta cabecera municipal, y puede pasar eso, que no tengan, la capacitación, de pronto, para entrar, a una empresa, y lo que les toca, es buscar, a través de la informalidad, el sustento, puede que sea eso, también, la escasez, de oportunidades, de educación, porque muchas personas, el índice, de los que no terminan, educarse, el bachillerato, o los que se gradúan, de bachillerato, y no pueden acceder, a una universidad, o a un técnico, o a un tecnólogo, hace que al no, al carecer, de esa capacidad, o de formación, técnica, o profesional, también los obliga, a buscar el sustento, a través de la informalidad, lo primero, es que ellos puedan revisar, si de acuerdo, a las características, que tienen, pueden ser beneficiarios, de algunos, de los apoyos, que tiene, el gobierno nacional, departamental, o municipal, y creo que como mayor, reflexión sería, que así sea, un trabajo informal, o así sea, un trabajo formal, lo importante, es que la persona, trabaje dentro, de la legalidad, que la ilegalidad, no es el camino, porque también, se convierte, en una oportunidad, para muchos, es tratar de, a través de lo ilegal, obtener los recursos, que ya que lo importante, es que las personas, trabajen dignamente, trabajen honestamente, y de esa manera, puedan sacar adelante, sus proyectos de vida. Por su parte, la administración local, dice tener iniciativas, y proyectos, que mejoren la calidad, y las garantías, de estos trabajadores. Bueno, sí, la verdad, es que esa ha sido, una preocupación, de nuestro alcalde, Gabriel Calle, y es que, él siempre lleva, su propósito, enfocado a esa paz total, pero él considera, que la paz total, se consigue, a través de inversión, a través de obras, a través de infraestructura, a través de vías, de apoyo, a la economía, y no menos importante, a este sector, que si bien, son el sustento, el autosustento, que busca, cada vendedor ambulante, o cada economía informal, que está representada allí, en ocasiones, digamos, que por no tener, las fuentes, o la forma, de desarrollarla, de la mejor manera, a veces, de pronto, en el tema, por ejemplo, de espacio público, nos generan, algunos conflictos, entonces, lo que estamos buscando, es precisamente, mirar, de qué manera, podemos apoyar, a toda esta comunidad, ya nos hemos reunido, con casi todos los sectores, buscando alternativas, de solución, porque si sabemos, de que, realmente, son un actor importante, por la economía, pero también, hay que buscarle, la mejor manera, para que ellos, puedan desarrollar, sus actividades, digamos, que más seguras, una cosa es el querer, y otra cosa es el poder, cierto, si miramos nuestro plan, de desarrollo, es un plan de desarrollo, completísimo, donde estamos apuntando, precisamente, al apoyo, de estos emprendimientos, o pequeños emprendimientos, como son esta economía informal, sí, y buscar la manera, de que desde la Secretaría, de Desarrollo Económico, se puedan desarrollar, estas actividades, pero bueno, hemos quedado cortos, en este primer semestre, ha sido muy limitado, lo que podemos hacer, pero no por falta de ganas, ni de interés, de nuestro alcalde, sino precisamente, de ese factor económico, por falta de facultades, por de pronto, no tener el recurso, en los programas, que concierten a la Secretaría, y poder ser contratados, estas actividades, como por ejemplo, es que no solamente, es el sector urbano, vemos que cada vez, nos crece más, el sector urbano, por falta de oportunidades, en la zona rural, si nosotros, no aportamos a la zona rural, se nos va a venir, más personas, para acá trabajar, y crecer más, nuestro problema social, en el municipio, entonces, lo que buscamos, es precisamente eso, tenemos, muchos proyectos, y formas de, poder ayudar, a esta economía, pero en estos momentos, por decirlo así, estamos maniatados, bueno, desafíos son muchos, como te digo, nuestro plan de desarrollo, es una, digamos, la carta magna, del municipio, donde, puede abrir puertas, para mejorar, las condiciones económicas, de, de estas familias, aquí representadas, y tenemos muchos, por ejemplo, en el tema, del mercado del norte, donde, hemos visto, de que bueno, está bastante deteriorada, la planta física, estamos buscando, la adecuación, y, y mejoramiento, de estas instalaciones, y, tratar de quitar, este problema social, que nos están generando, estos vendedores, fuera de la plaza de mercado, precisamente, por las malas condiciones, que se encuentran, y poder, hacerlas, con todas las, medidas técnicas, que puedan, y que ellos se sientan seguros, en su trabajo, y puedan ofrecer, un mejor servicio, siempre les estamos diciendo, es que aparte, de embellecer al municipio, de tener, de reducir, los índices, de salud pública, que se generan, con esta, con estas, unidades, fuera de las terminales, es un gran desafío, asimismo, el de las, de la planta del sur, donde también vemos, que si ustedes mismos van, van a encontrar, que en ambas plazas, hay colmenas desocupadas, lo que estamos buscando, es precisamente, tratar de organizar, cada una de las plazas de mercado, y que estas unidades, inclusive, de muchos de los que están por fuera, de los, llamamos popularmente, vendedores ambulantes, o estacionarios, porque se estacionan, en algunos espacios públicos, lo que estamos buscando, es esas alternativas, de solución, bueno, ellos, ellos nos manifiestan, que están defendiendo, su, su derecho, verdad, su derecho al trabajo, pero, hay algo, y, y si quiero hacer énfasis en esto, y es que, mi derecho, termina donde empieza, el de los demás, entonces, cuando viene el grupo, de vendedores ambulantes, y empezamos a conversar, una de las cosas, que le hemos propuesto, porque decimos, no, que es que ya yo tengo, tanto tiempo estar allí, que mi clientela, que tal cosa, y es que sí, le podemos estar ofreciendo, acompañamiento, en las redes sociales, de la alcaldía, verdad, donde vamos, y les tomamos videos, y ellos van a, van a exponer, este es mi negocio, que estaba en tal parte, voy a estar en tal parte, pero aparte de eso, un compromiso, que siempre les he dicho, y no solamente, de los funcionarios, sino de toda la comunidad, y es que, vamos a incentivar, y apoyar mucho, de que se compre, dentro de las plazas de mercado, de que no apoyemos, la compra, fuera de la plaza, porque claro, el que está adentro dice, no, pero como yo estoy acá adentro, y hay una allá afuera, llegan y compran allá, afuera, y yo dejo de vender, porque estoy acá adentro, entonces voy y me salgo, entonces a eso se debe, lo que está sucediendo, en estos momentos, entonces mira, que es más de cultura, es más de pronto, de ser equitativo, en las, comprender, este tipo de poblaciones, y comprender, de que realmente, tenemos que aportar, desde nuestra cultura, desde nuestra familia, valga lo que vaya a decir, en estos momentos, mi padre decía, que la ley entra por casa, cierto, y la costumbre, se vuelve ley, es precisamente, lo que estamos tratando, de corregir, de que, pensemos, de que, si vamos a comprar, compremos dentro de las plazas, que ellos pagan impuestos, ellos pagan un alquiler, unos servicios, y todo, y el que está afuera, no está pagando el impuesto, y estamos incentivando, al desorden, en el municipio, bueno, que el municipio, que la administración municipal, va a la encabeza, de nuestro alcalde, Gabriel Calle, a pesar, de los problemas, financieros, que tiene, y no por falta de recursos, sino por falta de facultades, ante el consejo municipal, porque los cuales, desde la secretaría, hemos solicitado, dos veces, adición de presupuesto, para unas actividades, específicas, que se requieren, no solamente, para aprovechar, el emprendimiento urbano, sino el rural, como le manifestaba, estamos haciendo, todos los esfuerzos, no solamente, buscando, en el nivel nacional, sino en el departamental, pero algo muy importante, en el tema psicosocial, porque ningún proyecto, puede ir desligado, al tema psicosocial, toda vez, que estamos en un municipio, de zona de influencia, de la violencia, que ha sido bastante golpeado, entonces, si estamos, digamos, que enfocando, todos los proyectos, que sea como, la prioridad, el tema psicosocial, entonces, si, la reflexión es esa, si lo estamos haciendo, desde la administración, para la comunidad, que sea un compromiso, de la comunidad, hacia la comunidad, porque si bien, esto es un bien, para toda la comunidad, no son para los funcionarios, de la administración, entonces, si, ese es el mensaje, que sigamos, digamos, que aportando, cultura, aportando, sentido de pertenencia, aportando, cosas buenas, para el municipio, y no, digamos, que no hay persecución, política con nadie, no hay absolutamente nadie, a todos, se les está recibiendo, por igual, que porque el proyecto, no, el proyecto es para todos, de todos, para todos, entonces, esa es la reflexión, que tenemos muchas ganas, de trabajar, que nuestro plan de desarrollo, está lleno de cosas buenas, para todas las comunidades, y para todos los sectores, entonces, si, ese es el llamado, a que aportemos, cada uno, nuestro granito de arena, para hacer, con progreso seguro, un monte líbano diferente. Gracias. 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 Gracias.